A diferencia de lo que escribieron en el fallo a Alex Feiti, en Muiña, con la aplicación del 2x1, sí esbozaron un estándar general y de esta manera los ministros Rossati, Rosencrantz y Hayton, quien de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos, fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerden nuestra historia, a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario. La verdad es que me produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político y es algo que también me afecta personalmente en términos de mi preocupación por las instituciones de nuestro país. Gracias por ver el video.